Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor refugio mío al casar mío, Dios mío confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré de mi salvación. Amén. ... Más bendición Que活és, Amén. Amén. Divinación Más bendición Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré, lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti Él te librará De la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al casar mío Dios mío Confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a medio día Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Piso te harás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a medio día Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Piso te harás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Piso te harás Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Me invocará Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al casa mío Dios mío Confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré Deber mi salvación Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti Él te librará De la red Del cazador De la peste funesta Te cubrirá Con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo Es escudo Y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha Que vuela de día Ni la peste Que se desliza En las tinieblas Ni la epidemia Que devasta Mediodía Caerán Caerán a tu izquierda Mil Diez mil A tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo Abre tus ojos Y verás la paga De los malvados Porque hiciste del Señor Tu refugio Tomaste al Altísimo Tomaste al Altísimo Por defensa No se te acercará La desgracia Ni la plaga Llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles Ha dado órdenes Para que te guarden En tus caminos Te llevarán En sus palmas Para que tu pie no tropiece En la piedra Caminarás Sobre áspides Y víboras Y víboras Pisotearás Leones Y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él Con él Estaré En la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré Mi salvación Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra Del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío En ti Él te librará De la red Del cazador De la peste funesta Te cubrirá Con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo Es escudo Y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha Que vuela de día Ni la peste Que se desliza En las tinieblas Ni la epidemia Que devasta Mediodía Caerán Caerán a tu izquierda Mil Diez mil A tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo Abre tus ojos Y verás la paga De los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo Tomaste al Altísimo Por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Con él Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él Con él Estaré En la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación De mi salvación Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío En ti Él te librará De la red Del cazador De la peste funesta Te cubrirá Con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo Es escudo Y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha Que vuela de día Ni la peste Que se desliza En las tinieblas Ni la epidemia Que le vas a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil A tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás Y verás La paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará No se te acercará La desgracia Ni la plaga Llegará Hasta tu tienda Porque a sus ángeles Ha dado órdenes Para que te guarden En tus caminos Te llevarán Te llevarán En sus palmas Para que tu pie no tropiece En la piedra Caminarás Sobre áspides y víboras Pisotearás Pisotearás Leones Y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él estaré En la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra Del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al casa mío Dios mío Confío en ti Él te librará De la red Del cazador De la peste funesta Te cubrirá Con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo Es escudo Y armadura No temerás No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil El diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días De largos días Y le haré De mi salvación Tú que habitas Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti Él te librará Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Con él Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación Tu que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor Oh, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré Lo saciaré De largos días Y le haré De mi salvación Y le haré Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan sólo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tu que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta medio día Caerán a tu izquierda mil Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta medio día Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al casa mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil El diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paz Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor refugio mío al casa mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Tú que habitas al amparo del Altísimo Dios mío, Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al casa mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil El diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al casa mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu piel tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al casa mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a medio día Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Piso te harás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Piso te harás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasa a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la pietra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que debas a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré de mi salvación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de ti Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta mediodía Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Cualquier cosa nocturno Baajarás Un saludo Esagerarás